Música Música Vamos a ver el siguiente tipo de válvulas que serán las válvulas de mariposa Las válvulas de mariposa disponen de un disco interno circular que tiene un diámetro igual al diámetro interior de la tubería Este disco gira alrededor del eje de forma que cuando la válvula está cerrada el disco cierra el paso completamente al agua Cuando la válvula está abierta el disco está en el centro de la tubería de forma que pasa líquido a ambos lados del disco Las válvulas pueden cerrar en un cuarto de vuelta como vemos en esta válvula que vemos en la posición cerrada a la izquierda y abierta a la derecha y con una palanca que nos permite un cierre rápido de un cuarto de vuelta o podemos tener válvulas con un demultiplicador como vemos en la figura siguiente en la cual el accionamiento se produce mediante ese volante que gira dentro de la caja tenemos un demultiplicador y ese demultiplicador nos hace que el cierre de la válvula sea más lento Es importante tener en cuenta una cosa dentro de esa caja no hay ningún tipo de actuación eléctrica como muchas veces alguien piensa lo que sí que existe en general en las válvulas de protección contra incendios porque esta es una aplicación muy normal este tipo de válvulas en protección contra incendios lo que sí que existe en general es un final de carrera que está ya previamente cableado y que nos permite supervisar la posición de la válvula de manera remota a través de la central de detección de incendios Estas válvulas de mariposa tienen una serie de ventajas respecto por ejemplo a otro tipo de válvulas y es que con los asientos elásticos cuando tienen válvulas con asientos elásticos el cierre es hermético Una ventaja puede ser el cierre rápido en modelos de palanca en protección contra incendios esto no es una opción en protección contra incendios lo que buscamos es un cierre lento mediante demultiplicador para evitar precisamente la aparición de olpes de ariete son unas válvulas que tienen una mejor relación coste-eficiencia es decir, comparadas con las válvulas de compuerta son más baratas y además tienen menos peso tienen una gran posibilidad de reducir tienen una posibilidad de regular el caudal bastante amplio pueden llegar a tener un paso casi completo tienen menos pérdidas de carga que las válvulas de globo a igualdad de diámetro las pérdidas de carga de las válvulas de globo es mucho más elevada las válvulas pueden estar fabricadas en una gran gama de materiales hay muchas posibilidades y en principio son más compactas que otros tipos de válvulas ocupan muy poco espacio y tienen una vida útil larga pero no olvidemos también que estas válvulas como las válvulas de compuerta en su mayor parte están diseñadas para estar en posición abierta o para una actuación o una actividad relativamente baja no son válvulas que se estén utilizando de forma continua son válvulas para uso esporádico dentro de sus desventajas nos encontramos con que la presencia de la oblea de la mariposa dentro de la tubería y esa circulación a ambos lados de ella hace que el flujo no sea laminar esto hace que su utilización no sea autorizada en las aspiraciones de las bombas por algunas normas como por ejemplo el FPA 20 o la norma 23.500 de abastecimiento de agua y para conocer la situación de la válvula tenemos que tener algún tipo de mecanismo externo hemos hablado antes de una señalización eléctrica que nos permite tener un conocimiento remoto y lo que disponen las válvulas para una identificación cercana es de este indicador de color amarillo que gira con el mismo ángulo que gira la mariposa al cerrar y que nos indica con dos posiciones marcadas en el cuerpo si la válvula está en la posición open o en la posición abierta o cerrada las válvulas de mariposa pueden tener diferentes cuerpos ya hemos visto antes hemos comentado que ocupa un poco espacio y puede tener diferentes tipos de conexiones uno de los más normales ese es el llamado válvula de tipo wafer que es una situación en la cual la válvula está instalada entre dos bridas es una válvula fácil de instalar ocupa muy poco espacio si le colocamos una brida al final no podemos abrir la válvula con la brida colocada es una válvula que no nos sirve como final de línea para aislar una tubería si queremos dejar un extremo abierto otra opción que podemos tener es montaje ranurado en este caso el cuerpo de la válvula incorpora dos ranuras de forma que se puede unir a una tubería ranurada mediante un accesorio ranurado son muy sencillas de instalar y muy utilizadas en protección contra incendios y una tercera opción no muy utilizada en protección contra incendios y más sí en la parte industrial que son las válvulas colocadas entre bridas aquí vemos que el cuerpo tiene una brida a un lado otra brida a otro y lo que hacemos es conectar a las bridas del extremo de las tuberías mediante unos vástagos o espárragos las bridas evidentemente pueden ser ASA o D dependiendo de los requisitos de la instalación y evidentemente con sus diferentes presiones de trabajo en función de la presión de trabajo de la instalación existe una tercera forma de conexión o una perdón, una cuarta forma de conexión que es, digamos, una válvula que en concreto es de tipo wafer pero tiene una diferencia respecto al tipo wafer estándar y es que la válvula que se llama tipo Lug dispone de unos taladros en el cuerpo para guiar el paso de los tornillos o los espárragos esto nos permite hacer un montaje más fácil porque la brida tiene la válvula tiene el mismo número de taladros que la brida y queda más sujeta esta válvula sí que se puede utilizar como final de línea en algunos casos no como la válvula anterior existe una versión un poco diferente de las válvulas tipo Lug que son las válvulas semi Lug en las cuales el número de orificios que hay no es el mismo número del que se dispone de la brida a la cual está unida sino una serie de edificios en general normalmente cuatro que nos permiten colocar la válvula en una situación respecto a la brida pero no dispone de todos los taladros solo cuatro estos sistemas se llaman válvulas tipo Semi Lug en ambos casos las válvulas son wafer vamos a ver a continuación en la siguiente transparencia un poco las diferencias de las válvulas en función de la forma de montaje a la izquierda vemos la válvula tipo wafer estándar que en este caso está representada con dos orificios en la parte superior para guiar los tornillos puede existir sin los dos orificios tenemos la válvula Semi Lug en la cual comentábamos tenemos cuatro orificios dos en la parte superior y dos en la parte inferior que nos permiten orientar la válvula la válvula tipo Lug que ya lleva un orificio por catataladro que también lleva la válvula la brida a la cual está conectada y luego las válvulas con su cuerpo ya con las bridas incorporadas